Según datos de CESIF y de Comisiones Obreras, el conjunto de las administraciones públicas tiene previsto sacar en este 2017 una oferta de empleo público que, con los datos que se conocen hasta el momento, podría superar las 13.000 plazas a nivel nacional. Los cálculos incluyen convocatorias de la Administración Central para toda España, de la Junta Andalucía y de instituciones de la propia provincia de Málaga. Según informa el diario La Opinión de Málaga, las centrales sindicales reconocen que la cifra es superior a la de años anteriores, porque el Gobierno ha empezado a introducir ya una tasa de reposición del 50% en la mayoría de los departamentos y de hasta el 100% o más en ámbitos como el judicial o el de los cuerpos de seguridad, para cubrir en parte las bajas por jubilación o vacantes que no se repusieron en los años de mayor ajuste presupuestario. No obstante, tanto CESIF como Comisiones Obreras afirman que la oferta es totalmente insuficiente para reponer el empleo público perdido durante la crisis, especialmente en ámbitos como el educativo o el sanitario. A nivel nacional, según indican, se han perdido 170.000 empleos públicos desde 2012, sobre todo por la no cobertura de bajas vacantes. Los sindicatos también señalan, por un lado, que algunas de las ofertas de empleo desde 2017 están en realidad unificadas de años anteriores y simulan una gran convocatoria y, por otro, que se acumulan, además, retrasos y plazos incumplidos que están perjudicando a las personas que se preparan para concursar por ellas. Según comenta la portavoz de CESIF, Esperanza Otero, que teme que estas demoras afecten también a las convocatorias que están por venir.